Chachachá Cuando el danzón descubrió su danzónete Pa' de pa' danza pa' y empezó a tocar El danzónete dijo ríe de chachachá Pa' de pa' danza pa' y empezó a tocar El danzónete dijo ríe de chachachá Por ritmo cava un tumbao descansado pa' bailar Y le llegó la idea de pronto un, dos, tres, el chachachá El danzónete dijo ríe de chachachá El danzónete dijo ríe de chachachá 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.